El penal del seccional judicial de Francisco Morazán, a través de un juez de turno, resolvió dejar sin valor y efecto las órdenes de captura en contra de los estudiantes. Lo mismo que Fausto Manuel Caris Márquez, Gerson Daniel Moya Turcios, Beani Sebastián Rivera Aguilera, Kenneth Estefan Aguilar Cuello, Jenny Giselle Núñez Palma, Jenny Mariel Núñez Reyes, Génesis Araceli Andino Vázquez. A estas personas se les acusaba de suponer responsables de los delitos de sedición, usurpación y daños. Deben presentarse a la Audiencia de Declaración de Diputados el 22 de julio próximo de este año en curso.